El 26 de septiembre habrá marcha, una gran marcha nacional en contra de todas las reformas que en este momento se gestionan en el Congreso para básicamente perpetuar a Gustavo Petro en el poder y para básicamente esclavizar a todos los colombianos, igualito que Pau Venezuela, eso no es nada raro, la diferencia es que hoy son eficientes, la diferencia es que hoy ya hicieron todos los experimentos y en Colombia nos van a aplicar un pass track en toda una gran cantidad de reformas y de leyes, han metido más de 300 leyes en el Congreso en un mes que lleva este gobierno, ahora asúmele que viene la reforma electoral, la reforma política, que viene la reforma tributaria, entonces colombianos no crean que ver a la ministra Irene Vélez descachando de todos los días y que Petro no le diga nada es gratis, acá está primando un tema y es el discurso ideológico, para ellos prima esto, mientras tanto la ministra de ambiente amenaza con revisar todas las licencias de los proyectos de Colombia y los mineros, mientras tanto la ministra de minas dice que vamos a importar gas, que no vamos a explotar más ni para encontrar petróleo ni minerales y tampoco se van a autorizar nuevas licencias para minas, mientras tanto el ministro de defensa que odia a las fuerzas armadas, amenaza todos los días a la fuerza pública y cambia al esmalo, ¿por qué? porque prima el discurso ideológico, sumado a que van detrás de la plata de los colombianos, una reforma tributaria que pretende recoger 25 billones, cuando quiten los subsidios de la gasolina van a recoger 15 billones y cuando le roben a los pensionados y a quienes ahorramos en pensiones nuestra plata, pues ahí tendrán todo el dinero para sobornar a punta mermelada a cualquier persona. Hola, mi nombre es Pierre Onzaga Ramírez, este es un mensaje para todos los tenderos del país, cerca de 500 mil tenderos están en riesgo de cerrar, cerca de 250 mil tenderos podrían cerrar en el país por cuenta de la reforma tributaria de Gustavo Petro, ¿por qué? porque les va a poner un impuesto del 3 al 11% vendan o no vendan, esto es muy grave y adicionalmente sus clientes van a terminar pagando más por vía la reforma tributaria, el incremento de plástico, el incremento de la gasolina van a terminar haciendo que los productos que ustedes le venden a sus clientes, a sus consumidores suban de precio y la gente va a tener que ir a ahorrarse el dinero y evitar comprar mucho más de lo que ya lo estaban haciendo, entonces a todos los tenderos esto es un llamado a nivel nacional para que se sumen a la marcha en contra de las reformas predictatoriales de Gustavo Petro, acuérdense 26 de septiembre, 10 de la mañana, gracias. Yo creo que salir a marchar un lunes no es lo más sencillo del mundo, pero todos podemos hacer el esfuerzo por una simple razón, la idea de parar es que el gobierno sienta que su economía se está deteniendo gracias a sus medidas regresionistas dictatoriales injustificadas que nos van a poner una reforma tributaria que el que más va a afectar es al ciudadano de a pie, sin importar su estrato social, todos vamos a sufrir las consecuencias de la reforma tributaria, todas las cosas que están metidas en la canasta familiar van a subir de precio un 20%, esto nos afecta no solamente a los empresarios sino a todas las personas del país, la gasolina va a valer el doble, ¿quién está dispuesto a pagar 18 mil pesos por un galón de gasolina corriente? No más para llevarle los caprichos a este comunista que hoy nos mal gobierna en este país, porque tiene tantos compromisos, tiene que dar tanta mermelada que no sabe de dónde saca la plata y a quién va a apretar, pues al ciudadano común, señores no importa que sea un lunes, dejen de sacar excusas, es que el que quiere busca la forma, el que no quiere busca la excusa y si usted trabaja en una empresa pues pida permiso, porque su jefe debe estar en la obligación de estar allá con usted también y dígale a todos los empresarios de este país que tenemos que estar el 26 de septiembre a las 10 de la mañana en todos los puntos del país, marchando en contra de todas las reformas que lo único que pretende es enquistar a Gustavo Petro en el poder para que nunca deje de ser presidente y eso no lo vamos a permitir, tienen que ya metieron la reforma electoral, la reforma política, quieren torcer absolutamente todo con más de 300 proyectos de ley que ya metieron en el Congreso, colombianos reaccionemos el 26 de septiembre al comienzo de un camino largo que nos espera para salvar a Colombia.